En el fascinante club de las loncheritas de TikTok, las mamis de esta comunidad no solo comparten recetas, sino también un vínculo especial entre la maternidad y la creatividad. En primer plano, encontramos a Nelly Rosinelli, mamá carismática y agente de cabina en algunas aerolíneas. Más allá de preparar loncheritas para su chico mayor y su pericotito, su versatilidad la llevó a destacar como bailarina y ahora en el gran chef de los famosos como presentadora. Siguiendo esta deliciosa travesía, Fiorella Reaño se une al escenario, compartiendo no solo recetas y tips de belleza, sino también su cotidianidad. Las loncheras para su chocolatito y adolescente son un reflejo de su amor hacia su familia, plasmado en anécdotas y consejos diarios. No podemos olvidar a Maribel Laguero, quien endulza nuestro recorrido mostrando loncheras deliciosas para su princesita y su conejito. Entre sus diferentes actividades del día, comparte sus recetas favoritas para alimentar a sus pequeños. Y así, en este vibrante rincón de TikTok, nos sumergimos en las historias culinarias y familiares de estas mamis. ¿Conocen a otras creadores de loncheritas en TikTok?